Jesús Alonso, te escuchamos con estas, las 10 imperdibles, hoy sí, de Tabasco. Gran plan de Aeroméxico, la línea que nos une, presenta. Las guías de 10 del viajero, con Jesús Alonso. Muy buenos días, queridos viajeros, el día de hoy traemos para ustedes los 10 imperdibles para primerizos en la ciudad de Villahermosa, capital de Tabasco, y sus hermosos alrededores. Comenzamos. Imperdible número 1, explorar el parque Museo La Venta. Este extraordinario parque de Carlos Pellicer es ideal para volver a las raíces de nuestra nación, con su sorprendente colección de piezas olmecas colocadas en bellísimos senderos selváticos. Ten por seguro que será una caminata digna de recordarse. Imperdible número 2, disfrutar de su centro histórico. El corazón de la ciudad es perfecto para experimentar el ambiente local. Recorre sus encantadoras plazas con aires festivos. Fotografía su primorosa arquitectura y admira sus majestuosas iglesias, tan bellas de día como de noche. Imperdible número 3, gozar de su gastronomía. Con exóticos sabores mayas y un tradicional toque español, degustar de platillos villarmosinos como el peculiar pejelagarto, el pan de plátano y el aromático pozol, será un placer único para su paladar. Imperdible número 4, navegar por la laguna de ilusiones. Explora este maravilloso ecosistema hogar de discretos cocodrilos, nerviosas iguanas y gráciles garzas. Y disfruta de la magia de la naturaleza a bordo de una pequeña embarcación. Imperdible número 5, el centro yunca. En esta reserva ecológica podrás darle la vuelta al mundo a través de sus fascinantes criaturas. Recorre su frondosa selva tropical y toma un mini safari en la sabana. Definitivamente una experiencia inigualable. Imperdible número 6, una tarde en el barco restaurante Capitán Beulo. Uno de los pasatiempos más queridos de locales y visitantes es este agradable paseo por el primoroso río Grijalva. Acompañado de deliciosos platos típicos y música en vivo. Garantía de un rato inolvidable. Imperdible número 7, un recorrido por la zona arqueológica de Comalcalco. A 56 kilómetros de la ciudad se encuentran los vestigios de una magnánima población maya. Una joya histórica de tiempos inmemoriales, adornada con pastos verdes y una magnificencia única presente en su gran acrópolis, sus pirámides y sus adornados templos. Imperdible número 8, una visita a los pantanos de Centla. A 40 minutos de la capital se encuentra esta majestuosa zona de humedales. Hogar de fascinantes seres. Toma un paseo en lancha, sube al mirador, conoce la Casa del Agua y experimenta un viaje de misterio y aventura. Imperdible número 9, darte una vuelta por sus museos. En Villahermosa, la historia y la cultura se unen en sus espectaculares museos. Especialmente en el Museo de Historia de Tabasco, en la primorosa Casa de los Azulejos y en el Museo Regional de Antropología. Ambos dedicados a honrar la memoria y el pasado de Tabasco. Imperdible número 10, relajarte en sus hoteles. Para descansar después de un día maravilloso, nada como uno de los hoteles de esta verde capital. Elijas lujo, conforto o calidez. La hospitalidad natural de los Villahermosinos te hará sentir como en casa. Y nunca, nunca querrás irte. Y con esto terminamos nuestra lista de los imperdibles para primerizos en la capital tabasqueña. Estas son, claro está, solo algunas de las opciones. Porque en Villahermosa y en todo Tabasco siempre hay algo nuevo por descubrir. Hasta la próxima y viajando que se rindió. Gran Plan de Aeroméxico, la línea que nos une, presentó Las guías de 10 del viajero, con Jesús Alonso.